Daniel Suchi, ¿qué pasó con esta reunión de las 16 horas sobre el bono pandemia? Bueno, a ver, creo que una vez más, lo que hemos firmado se ha resguardado, el Ministerio de Trabajo no ha dado la derecha nuevamente, así que creo que lo único que tienen que hacer las empresas es aplicar el Acta 29 del 12 del 2020 y en todos sus términos aplicarle cada uno de los beneficios que se han firmado para todos los trabajadores aceiteros, ¿no? Muy bien, entonces las empresas no pueden descontar nada y tienen que pagar meses completos del bono. No, no, en este caso que era el artículo número 8 del convenio colectivo del Acta Acuerdo del 2020, que era en cuanto al pago del bono pandemia, que ellos hicieron una interpretación errónea y para nosotros estaba muy claro, por eso, a ver, dijimos lo que dijimos esta mañana en la nota que hiciste vos y en la charla que tuvimos ayer desde las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, volvimos a plantarnos en lo que tenía porque era lo que habíamos escrito, lo que habíamos firmado y no es que nadie impuso nada, es algo que se hizo en común acuerdo. Ahora, si ellos se dieron cuenta después de que había algunas cosas que no estaban bien, lo tenían que haber planteado en su momento. Que si lo hubieran planteado en su momento lo que querían hacer, seguramente no hubiéramos firmado ese convenio colectivo de trabajo. Así que, bueno, una vez más quedó ratificado que el gremio ha planteado lo razonable y una vez más el Ministerio nos ha dado la derecha y queremos agradecer la mesa que ha hecho porque, bueno, no ha salido todo como se había firmado, ¿no? O sea, acá no hay ganadores o perdedores, sino que se firmó un acuerdo y simplemente hay que cumplirlo, nada más. Entonces los compañeros contratados van a cobrar 10.000 pesos por cada mes trabajado. Sí, sí, los compañeros contratados y los efectivos que de alguna manera lo cobraron, pero lo tenían medio como pendiente de que era una cuenta de... Entonces ahora está bien claro, va a ir con el ítem que corresponde, va a ser 10.000 pesos por bono pandemia para todos los trabajadores. Felicitaciones. Bueno, gracias simplemente el trabajo y la responsabilidad del sindicato junto con todo el cuerpo de delegado y miembro paritario, ¿no? Por supuesto, así que una responsabilidad más y un saludo a todos los trabajadores que se queden tranquilos que este gremio siempre va a defender el valor del trabajo y los derechos de los trabajadores.